La Caja de Seguro Social ante la Mesa del Diálogo Nacional, 56 casos de posibles pensiones fraudulentas. Investigaciones administrativas y penales se están realizando en la institución. En los expedientes aparecen 35 pensionados, 31 de ellos denunciados por autoridades competentes que hasta el momento lograron la anulación de todos los desembolsos. Nosotros no podemos permitir que personas que no tengan derecho utilicen elementos internos y externos para falsear la información y que nosotros terminemos pagando a alguien una pensión a la cual la persona no es merecedora. Las autoridades detectaron 21 pensiones fraudulentas en trámites y frenaron los procesos. Bueno, hay de todo también. Tenemos casos que se encontraron en administraciones anteriores pero la inmensa mayoría son de esta administración que la hemos detectado nosotros. La Caja de Seguro Social, dentro de las irregularidades, encontró casos de cuotas eliminadas y trasladadas a otras personas. Además, se comprobó la existencia de usuarios que no han terminado de pagar y recibían el monto de sus pensiones. 35 pensiones fueron eliminadas. Fueron totalmente eliminadas y las denuncias puestas en la esfera penal. Una cosa es el daño que se le hace económico a la caja, el otro es el delito. Y eso penalmente se está siguiendo. El Ministerio Público adelanta las investigaciones de la red de pensiones fraudulentas. El director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, evitó confirmar la existencia de funcionarios de la institución condenados o imputados. Félix Antonio Chávez, Econi. Félix Antonioулярo. Félix Antonio Chávez, Econi. Veitó confirmar la existencia de funcionarios.